Vamos a poner a prueba el Moyu GTS 3, me han dicho que es el mejor cubo del mundo No lo sé Para que vean que todo es legal La musiquita, el Steam Las pastillas, la droga, no mentir Para inspirarme 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y es loco